Decidí estudiar en Estados Unidos porque el deporte no se podía congeniar bien con lo que es el tema académico y allí en la universidad sí que te ayudan a llevar bien lo que es el deportivo y lo académico. A la universidad a la que he ido a estudiar es UAB que es la universidad de Alabama en Birmingham y decidí estudiar allí porque era la beca que más se adaptaba a lo que realmente quería para cuando me fuera allí a estudiar. Lo que más destacaría en la experiencia es cómo nos tratan a los deportistas con referencia al resto de estudiantes porque todo el mundo apoya un montón a los deportistas, es como que todo el mundo te conoce por ser deportista y por ser del equipo de la universidad y todo el mundo suele venir a apoyarnos cuando de normal aquí en cualquier deporte es más difícil que la gente vaya a apoyarte, allí los propios estudiantes están súper ilusionados con ir a apoyar a su equipo de la universidad. Con lo que más me quedo es con el ambiente que hay en el equipo, que todo el mundo se vuelca como si tú, como si fuera una familia. Desde el primer día a mí que venía de fuera me han acogido como si fuera desde siempre desde allí, como si siempre hubiera vivido allí y es como que siempre me han estado apoyando en todo momento. El profesorado en la universidad creo que ayuda mucho a lo que son los estudiantes internacionales porque saben que te puede costar un poco más el nivel como era en mi caso y en ningún momento te ponen problemas por ser de fuera ni nada sino que lo único que quieren es que tú te sientas como si estuvieras en casa con ellos y son muy buenos profesores porque yo pienso que nos ayudan en plan no es tan todo teórico que tienes que todo que estudiar sino que es mucho más práctico y eso facilita muchísimo la educación. Pues yo creo que mis miedos más fueron si me iba a gustar o no la vida allí porque todos sabemos que la vida en Estados Unidos es muy diferente a la que tenemos aquí en España pero al final las tantas ganas que tenía de irme hicieron que se que se me olvidaron esos miedos y fui con muchísimas ganas allí y la verdad que no tuve ningún miedo cuando llegué allí. La acogida que tuve nada más llegar allí fue bastante bien porque el entrenador tenía muchas ganas de que yo fuera allí se se involucró mucho en lo que era que a mí me aceptasen en la universidad entonces era como que quería que no sintiéramos que yo me sintiera súper bien nada más llegar. Conocer gente no fue muy difícil la verdad porque la gente allí es muy sociable y todo el mundo quiere ser amigo tuyo. Lo que más me gusta de la cultura son las conexiones que haces con las compañeras sobre todo las compañeras de entrenamiento también tus amigos que tienes allí y es que es algo que va a ser inolvidable, esas amistades van a estar para siempre. Lo que recomendaría para nada más empezar el proceso sería sobre todo centrarse mucho en los exámenes de inglés que es lo que más te piden y eso ya te va dando que las universidades se interesen por ti y el hecho de tener muchas universidades interesadas en ti es lo que te va a hacer poder elegir entre mejores o peores. ¿Qué es lo que más te va a hacer? Creo que las notas es una cosa muy importante porque ellos allí quieren que tú llegues y tengas el nivel que ellos van a llevar en clase y el hecho de venir tú de fuera también a ellos pueden pensarse uy pues ahora no va a llegar a las notas y tal entonces con los exámenes de inglés demuestras que puedes estar a su nivel y que vas a llevar la universidad que es lo que a ellos le importa. Ellos te exigen tanto lo deportivo pero luego al académico también te exigen muchísimo y tiene y al ser deportista tienes que demostrar que puedes llevar las dos cosas. Lo que más destacaría del proceso con MAE es que en todo momento han estado apoyándote que te han ayudado en todo lo que necesitabas ya sea tanto lo que son becas tanto como hablar con los coaches que es lo que más te permite en plan tener el acceso a la beca que los entrenadores se interesen por ti en todo momento y sobre todo que te daba motivación para seguir para seguir el proceso hasta el final y que tuvieras un montón de ganas de irte para estudiar fuera. Mi experiencia con MAE ha sido increíble y es ahora mismo estoy cumpliendo mi sueño y va a ser algo que nunca olvidaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!